bienvenidos a todos a un shot de arquitectura el podcast de arquitectura y la vida para arquitectos y no arquitectos dirigido por se hacen reyes y al estar y entonces nada hoy volvemos aquí al canal al podcast con un nuevo episodio en el que volvamos a conversar sobre un tema ya un poco más serio un poco más profesional enfocado ya a esas personas que están a punto de salir de la universidad para entrar dentro del mundo laboral o incluso que están en el proceso pueden estar iniciando un trabajo en su primer trabajo también digamos que son cosas que también les pueden funcionar y cosas que de pronto las personas que están en el proceso estudiantil les podría favorecer mucho a la hora de salir ya a un ambiente laboral con unos planes ya un poco más estructurados entonces como siempre nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia entonces nosotros ya somos egresados desde hace más de dos años hemos tenido procesos muy distintos entonces nuestras perspectivas también son muy interesantes en lo personal porque pues son caminos totalmente distintos que de pronto alguno se siente identificado con cualquiera de los dos y puede tomar cosas para aplicar en su propio camino no entonces vamos a iniciar yo creo que hablando de generalidades no que pueden aplicar a cualquier persona cualquier carrera como siempre decimos entonces pues bueno yo quería preguntarte un poco que cuáles son las cosas que de pronto tú crees que aún no le hacen falta una universidad o que la universidad no no brinda en términos generales sí no específicos de arquitectura como que de pronto no nos enseñan un programa lo que sea sino como para en términos de la vida profesional sea cual sea el dentro de nuestra universidad para mí de las cosas más importantes es el tema del uso de ciertas como decirlo aplicaciones o no pero eso sí es personalizado de nuestra carrera me refiero en general para la vida de una persona como sale de estudiar como estudiante y se vuelve profesional enfocarse es decir a qué me refiero con enfocarse en saber que lo guíen a uno en qué temas a uno le gustan no sé en administración el marketing más por el lado financiero igual los economistas o en nuestro caso que son diseños entonces no sé que la parte de sostenibilidad que la parte de construcción que la parte de diseño digamos que obviamente hay muchas ramas por las que uno puede escoger digamos en las universidades yo creo que en haber o ramas en las nuestras había pero a la larga no hay un enfoque claro digamos las mismas nosotros tenemos la oportunidad de hacer prácticas pero las mismas prácticas a veces ni siquiera están pues son abiertas no no digamos que a veces no especifica no sé estas son empresas de sostenibilidad tal estas son empresas más enfocadas a la parte de construcción estas son empresas enfocadas no sé más a la parte de diseño entonces como que enfocarlo a uno también saber así como en el colegio a uno a veces le decían como no sé que quiere estudiar así mismo va a ser a la hora de la vida profesional porque pues uno hay mucho campo y mucho campo abierto y a veces uno se puede encontrar con un campo que no sabía y le gustó y se terminó guiando por ese campo o simplemente nunca se halla en el campo en el que está porque simplemente está trabajando porque uno también ya en la vida profesional depende también del dinero entonces uno necesita también sobrellevar sus finanzas sus cosas de acuerdo a su estilo de vida entonces muchas veces escogemos trabajo simplemente por el hecho de trabajar por el trabajar la experiencia que esto que aquello y a veces no nos guiamos por lo que realmente nos gusta entonces es como aprender como ese tipo de cosas sobre todo tener el enfoque uno desde un pues no desde el principio digo en el inicio de la carrera pero si al final es uno empezar a llevar como bueno a mí me gusta no sé más el tema de construcción de finanzas de marketing de diseño es como uno también desde la parte personal empezarse como a enfocar por ese tipo de cosas yo creo que uno va llevando como va desglosando muchísimo más si no yo creo que eso es de las cosas más importantes porque de pronto de muchos de gente que de pronto conocemos que hemos visto que está a punto de salir de la universidad o gente que ya conocemos graduada antes que nosotros que aún no han encontrado su camino y de verdad es entrar en conversaciones en las que las personas no están disfrutando su trabajo entonces pues eso si uno antes de salir de la universidad ya está empezando a proponerse hacia qué lado o hacia qué rama es la que uno más disfruta pues es una facilidad que de pronto pudieras enfocar tus esfuerzos en conseguir un trabajo dentro de lo que te agrada sí claro digamos que ese es el enfoque dos no sé qué piensas yo diría yo diría que una una cosa que es más personal no digamos que es un tema de universidad porque eso no te lo pueden enseñar es que uno ya en los últimos semestres debe cambiar mucho el chip y volverse una persona más autónoma y responsable porque en la vida laboral tú no vas a tener un profesor que te va a estar esperando que te va a estar guiando en un proceso para que tú le llegue lleves a el trabajo o la entrega o lo que sea sino que tú tienes un jefe al cual necesito esto el viernes a las 4 de la tarde porque tengo una reunión tal día y pues ni modo entonces ese día hay que llevarlo si tú no has logrado desarrollar tu capacidad de ser autónomo de ser autocrítico de trabajar solo bajo presión sin nadie que te esté dando indicaciones todo el tiempo pues el cambio a la vida real va a ser un choque importante y seguramente te va a llevar a frustraciones te va a llevar seguramente también a que no disfrutes tu trabajo pensaba que esto era más fácil bueno un montón de cosas así que si tú desde antes de salir de la universidad ya te empiezas como a presionar en tu independencia del trabajo pues te va a facilitar mucho las cosas digamos que también dentro de nuestra experiencia hemos visto personas que tienen esa falencia en su carácter personal de depender y eso no es muy atractivo ni para las personas que reclutan ni para ya una vez entrado dentro del trabajo para las personas con las que trabajas porque pues eso siempre tiende a haber quejas porque esta persona no entregó a tiempo esta persona no entregó bien entonces pues eso sobrecarga a los compañeros entonces si tú empiezas a desarrollar esa capacidad desde antes pues es una gran ventaja personal porque no es un diferencial pero es una ventaja personal que te va a facilitar mucho el trabajo si digamos que sobre todo en el tema como universitario más que todo que lo que te enseñaron y eso yo siento que lo que dice Alex es como temas más autodidactas es decir si en nuestro caso es arquitectura entonces nosotros pues tuvimos algunos cursos no sé y mucha gente lo hacen de Revit en YouTube hay muchos tutoriales de muchas cosas si estás en administración en economía no sé obviamente imagino que les enseñarán todo el tema básico de Excel y eso pero pues ya son temas de uno que también como que va desarrollando si o sea de acuerdo a la carrera como que uno tiene que ser muy autodidacta dentro de la carrera dos es si tienes la opción en nuestro caso fue obligatorio el tema de la práctica desafortunadamente pues a nosotros no pues más adelante les contaremos pero fue en el preciso en el momento que salió la pandemia pero entonces si creemos que las prácticas como tal influyen mucho y ayudan mucho como a tener una primera perspectiva a la hora laboral porque pues es muy diferente en el ámbito estudiantil y es un filtro también a lo primero que hablamos ¿no? la práctica es un filtro de que de pronto pensé que lo mío era el diseño pero en la práctica trabajé en diseño y por ahí no era entonces metí unos pasos en la obra y dije wow eso es lo que a mí me interesa ¿no? entonces digamos que eso es como en ámbitos más estudiantiles ¿no? ya como durante el proceso yo creo que de las cosas más difíciles es como esa responsabilidad que uno asume porque en nuestro caso pues son temas que dependemos y yo creo que si en la gran mayoría pues dependen de dinero de mucho dinero pues nuestros jefes o las compañías depende de que nosotros si alguno de nosotros fallamos pues el equipo que está en apoyo con nosotros pues también empieza a fallar entonces todo este tema de responsabilidad es muy importante más allá de como de... de como de... sí pues más allá de... de que uno depende de uno mismo pues en este caso es muy diferente porque si dependemos varios de muchas personas entonces si una pieza empieza a no engranar pues todo empieza a derrumbarse entonces digamos que ese tema de responsabilidad es bastante importante en nuestro caso pues sobre todo con clientes pues de... pues con ellos es complicado a veces porque es saber manejar clientes, es el dinero de ellos, jugamos obviamente pues digo jugamos ¿no? pero jugamos con... con el dinero de ellos entonces todo esto depende de muchos factores y es una responsabilidad muchísimo mayor que no hay que tenerle miedo, yo creo que uno no puede tener miedo tampoco como a... si no es que es el... es el dinero del cliente, es que esto... o no puedo hacerlo no es tener miedo sino es también como uno... tener como esa responsabilidad y ese carácter de decir bueno estoy jugando con esto pero pues también es parte de mi trabajo y de mi experiencia ¿no? es en cuanto a responsabilidades ¿no? si es otra cosa que puede ser y yo creo que la última y que también creo que aplicará para todos todos los trabajos, o sea como todas las carreras me refiero es que la realidad o la gran realidad es que uno sale de la universidad sin saber prácticamente nada nada de la vida real, nada del trabajo real uno tiene muchas nociones de cosas que obviamente son las que... te diferencian de que se puedas o no ejercer esa profesión ¿no? porque no es que cualquiera pueda volverse arquitecto sin saber nada de lo que uno en esos 5 años estudia y lo mismo un administrador o obviamente un abogado ¿no? todas esas cosas pues uno sale con muchas bases pero la vida real a uno es lo que de verdad lo enseña entonces hay que estar preparado para ese cambio uno tiene que salir con una mentalidad realmente muy humilde de decir como listo puede que no sepa nada pero está dentro de la personalidad de cada uno en enfocarse listo voy a meterle la ficha para pues aprender, aplicar y demás o sea uno tiene sus nociones y uno tendrá también sus fortalezas que es lo que uno tiene que aprovechar y atacar pero pues también obviamente las debilidades que son todas esas cosas que la universidad no te enseñaron entonces pues eso es una realidad, eso es una cosa que uno sale y siente que perdió 5 años de su vida porque no tiene ni idea de lo que está pasando especialmente en arquitectura digamos que el tema de la construcción pues es una cosa que es crítica ahorita en temas de pensum de universidades porque uno sale creyéndose es el diseñador más... sí digamos que... mágico de la historia y llegas diseñas y cuando te pregunta el maestro lo que sea como bueno y esto como lo vamos a construir no tienes ni idea de términos, no tienes ni idea de composición no tienes ni idea de cómo precios, cómo se construye ese detalle, cómo se sostiene entonces eso es un poco como el choque un poco de conocimientos de lo que uno entiende como bases hay que entender que la universidad te va a dar unas bases para poder sobrevivir en la vida profesional pero que uno día a día dentro del trabajo, en la vida real es donde uno va a aprender y a ejercer de verdad la profesión a ser un profesional como tal y por último antes como de ya darles como la explicación como de nosotros personal cómo nos fue o cómo nos ha ido hasta el momento creo que es bien importante y es estar sí como dispuestos a fracasar o a perder un poquito es decir, a que a veces te regañen, a que a veces las cosas no te salgan bien puede que en la universidad haya sido siempre excelente o que siempre hayas estado bien pero en el trabajo siento que es diferente porque uno tiene que estar muy acostumbrado a que hay cosas que no funcionan o que a veces no se dan o que a veces simplemente no, sí, imprevistos como dice Alex o como hablamos que ya no depende de una sola persona sino que es todo un equipo de trabajo entonces no es que haga un trabajo en la universidad yo solo y de mí depende la nota sino que para una obra pues habrá 20 personas detrás entonces hay que aprender cómo a caerse y a levantarse a manejar ese tipo de fracasos por decir así entonces es muy importante porque pues les va a suceder mucho va a haber momentos donde van a querer tirar la toalla o que sienten que no les salen las cosas pero lo más importante es como a veces y siempre lo decimos a veces aprendemos más en los errores que en las mismas virtudes que lleguemos a tener dentro de un trabajo porque de los errores es donde sabemos que estábamos mal y aprendemos de ellos mientras que cuando estamos haciendo las cosas bien pues simplemente sabemos que las estamos haciendo bien y no hay ningún error como tal, o sea hay que aprender a manejar ese tipo de situaciones sobre todo y no dejarse caer mentalmente correcto, no, ese es de pronto el más importante, es el más importante porque la vida real es una cosa totalmente diferente y con esto conlleva a lo que es solucionar exacto, aprender a resolver, aprender a hacerse cargo, ser responsable pues es todo eso listo, entonces si quieres empecemos pues si hablemos un poco, o sea estos son un poco como de pronto las generalidades que hemos visto como en cercanos que de pronto hemos experimentado nosotros también en algún punto del camino y queríamos llevar un poco ese ejercicio de manera más personal explicándoles cómo ha sido nuestro camino estos dos años cómo fue nuestro cambio de salir de la universidad de pronto ese último semestre o ese último año versus estos dos años ya de vida profesional que hemos tenido caminos muy distintos digamos que haciendo un pequeño resumen pues yo entré en un trabajo y de a uno ya me enganché y ahí llevo ya dos años trabajando seguidas digamos que inició como en una etapa en la que de pronto está un poco perdido lo que hablamos ahorita como en saber qué era lo que lo apasionaba y le gustaba hacer y esto estuvo en múltiples lugares hasta que ahorita ya está en un lugar en donde se siente realizado con lo que hace entonces pues eso son un poco las diferentes perspectivas de cómo afrontamos esos cambios nosotros entonces pues si tú quieres iniciar contándonos un poco cómo fue pues sí prácticamente como ese cierre de tesis, de proyecto de grado cómo fue ese proceso de búsqueda de trabajo cómo fue ese proceso de entrar en tu primer trabajo que pues siempre impacta, o sea es una cosa de entrar ya a trabajar, tener sueldo, tener responsabilidades y cómo fue ese tu proceso de camino a encontrar lo que de verdad te gusta de acuerdo, bueno sí, importante lo que decía acá Alex que es muy chévere que tanto él como yo tuvimos caminos muy diferentes y que es chévere también como mostrárselos a ustedes puesto que no todo es perfecto, entonces hay muchas dificultades por más que un camino sea mejor que el otro o simplemente se dieron de maneras diferentes pero es muy chévere tener como ese proceso cada uno tuvo sus altibajos en diferentes maneras digamos que pues desde la parte de la práctica desafortunadamente pues yo estaba en una práctica pues se puede decir que estaba bien pero yo estaba más en la parte como de costos y presupuestos más en el tema de despieces, de cantidades unitarias de todo este tema un poquito más, cómo decirlo, como más ejecutivo entonces desde ahí como que pues sí me gustó pero como que también pensaba que yo podía ser un poquito más diseñador a la hora de la verdad pasó el tema de la tesis en la tesis pues yo tuve una buena tesis también tesis que pues cabe recalcar que era un tema de diseño ajá, era más enfocado al tema de diseño más al tema conceptual de desarrollo de diseño como tal bueno, desde ahí como que nos graduamos estuve en un trabajo bueno, en los últimos como cuatro meses antes de culminar el trabajo final de la tesis estuve en un trabajo que era de era más como ingeniero civil igual, era más de presupuestos, de esto, de cantidades de obra pero realmente pues a mí nunca me apasionó o sea, como tal, como tal no me apasionaba tanto eso ¿por qué? porque era un tema pues más civil temas de canalizaciones, cosas así entonces como que nunca estuve como conectado con eso y ya pues se terminó el contrato y bien, desde ahí tuve un proceso bastante largo que era frustrante y era lo que les comentaba como que van a haber personas que pronto piensen que lo que estudiaron no es en lo que están o que simplemente no se hallan y por más que intentas buscar o mandar hojas de vida buscar trabajo esto y duré creo que fueron casi siete o ocho meses como sin trabajar entonces era desesperante porque pues te frustras no sabes qué hacer obviamente ves pues porque uno se compara mucho a veces y eso está mal pero pues las comparaciones siempre van a existir entonces veías a muchos de tus compañeros trabajar esto entonces pues a mí no me gustaría llamarlo así que pues como que uno entra en un estado quizá de depresión algo así pero pues no me gusta denominarlo así porque pues no no, como de duda ajá, entonces uno entra como en un estado de limbo por decirlo así entonces bueno, pasa eso fue bastante maluco como esa etapa entro a... me salen preciso dos trabajos uno de una manera un poquito más informal que fue como el hecho de realizar planos y pues mi tesis fue basada en el tema de la tapia de construcciones en tierra entonces me sale ese trabajo y me sale un trabajo formal entonces ya era en uno era como prácticamente como diseño interior más que todo pues no tanto enfocado al diseño pero sí diseño mobiliario diseño de mobiliario como tal entonces digamos que desde ahí pues tuve como mis primeros pinitos en el otro estaba haciendo como planimetría para este tipo de sistema estructural en tierra pero a la larga como que estaba estaba tan a la deriva y venía con lo anterior que ni rendía en uno ni rendía en el otro entonces como que pues estaba no estaba funcionando al 100% con ninguna empresa entonces decido como en la que tenía temporalmente que era el de la tapia como pues ya renunciar como que no me daba entregué el último proyecto y ya y me enfoque en la otra pero pues por temas también como con el jefe conmigo mismo también que no cumplía realmente bien las cosas él a veces no sabía explicarme bien porque realmente pues a uno en la universidad no le enseñan bien como pues es el desprecio mobiliario que esto yo a veces yo ni sabía que era un entrepaño por ejemplo pero y suena estúpido como que ay pero cualquiera podría saberlo no pues a veces uno no sabe y son cosas que uno a la hora de la verdad pues ya le toca investigar le toca ser autodidacta entonces digamos que no funcionan las cosas con la empresa en la que estaba luego entonces bueno eso también hay algún paréntesis y enseñar importante es que en la vida real digamos que los profesores tienden a ser siempre muy buenos y benevolentes hacia uno porque uno está aprendiendo de estudiante y es estudiante pero en la vida real hay jefes de todo tipo eso es otra realidad que hay que tener en cuenta y el trato de esos jefes también depende mucho a veces de él de tu rendimiento no sé si eres una persona que no cumple o que eres vaga en la universidad pues el profesor ¿qué tipo de gil? nada pero en el trabajo estás tu trabajo tiene una remuneración entonces si tú estás teniendo algún tipo de el trato de pronto puede variar acorde a lo que esté pasando en el trabajo porque ya no es tu profe sino tu jefe total y digamos que complementando eso a veces muchos muchos jefes o compañeros en niveles superiores ya dan por hecho que uno ya debería saber muchas cosas siento yo que en esos casos no tengan miedo a preguntar por estúpido que sea en mi caso que tuve miedo a preguntar que era un entrepaño esto obviamente un averigua y este tipo de cosas pero no tengan miedo a preguntar bueno y este entrepaño como se ancla como va esto como si entonces como que no tengan miedo porque a la larga nadie nace aprendido y la idea de nosotros es aprender para no volver a cometer ese tipo de errores o evitarlos evitarlos total entonces como que eso luego de eso pues son las cosas no funcionaron nada yo creía que estaba en la parte diseño que esto pero pues como que seguía en un limbo y no sabía realmente que era lo que yo quería o lo que me encaminaba hacia mi futuro entonces se dio por temas que ya también uno necesita el dinero pues ya tiene ciertas deudas ya tiene ciertas independencias hacia uno pues se dio el tema de trabajar para la primera línea del metro en una empresa entonces trabajé ahí durante casi siete meses pero realmente yo siempre eso sí creo que cabe destacar independientemente del trabajo que estén o si les toca eso sean excelentes profesionales uno nunca sabe si las puertas estarán abiertas en algún lado pero siempre hay que dejarlas abiertas entonces como que yo siempre di lo mejor de mí en el trabajo del metro y esto nos enseñaron muchas cosas nos enseñaron nuevos programas nos enseñaron a modelar la empresa era muy buena pero realmente yo nunca me sentía como satispecho con eso personalmente en lo personal obviamente hay gente que le gusta lo urbano y esto pero pues en lo personal yo no me veía y pues digamos que el lugar era bueno digamos que para aclarar también pues era un lugar que remuneraba obras extra reguladas o sea era un lugar que tenía como sus condiciones de trabajo pues bien buenas o sea es un buen lugar para trabajar mejor dicho pero lo que hablamos uno debe también poner en su prioridad a veces uno que de pronto ahorita ya Sebas nos contará más a detalle pero poner uno en su balance personal como bueno plata versus realización personal y pues escoger porque pues eso también tiene sus afectaciones en la vida personal entonces pues tengo plata pero voy a trabajar aburrido todos los días o de pronto estoy bien económicamente suave pero voy motivado todos los días y tengo ganas de trabajar digamos que en nuestros casos afortunadamente tenemos como la oportunidad de hacer este tipo de cambios a veces por el tema de la facilidad del dinero y esto o la cantidad pues tenemos la facilidad ¿por qué? pues porque todavía dependemos en muchas cosas de nuestros padres de cosas como factores externos que nos ayudan a nosotros y sabemos que no nos van a afectar mucho obviamente entendemos que hay personas que de pronto necesitan más la plata y esto entonces muchas veces tienden a quedarse en este tipo de trabajos a veces infelizmente o le cogen amor pero pues desde nuestra perspectiva y desde pues como vivimos como nos han enseñado lo más importante para nosotros es como como el hecho de estar feliz estar como en algún lado estar haciendo lo mejor que haces desarrollar las mejores capacidades en las cosas que uno ama y siento que a medida que uno va haciendo eso al principio es duro pero económicamente yo creo que se ve reflejado en algún momento de la vida yo siento eso ¿no? si claro porque pues al final si tú estás trabajando con gusto todos los días pues eso te va a llevar a llevar no sé en nuestro caso a hacer mejores diseños a estar más al tanto ser más responsable y eso pues a la larga te va a llevar a tener ascensos y entonces por lo tanto tener un mejor salario entonces nosotros pensamos que eso está directamente relacionado o sea que tú estés realizado trabajando en algún punto va a tener que llevarte una realización económica porque estás estás de verdad metiéndole toda la ficha porque en el otro lugar pues bueno eres un peón que está de pronto trabajando con un buen sueldo y no tienes ambiciones de escalar ni porque ese sueldo te funciona para subsistir entonces pues listo no es una cosa que compartamos no la juzgamos tampoco no dijimos que una es mejor que otra pero pues en nuestra forma de pensar y lo que les queremos transmitir es oigan écheme una pensada y sobrepongan de pronto si tienen la posibilidad de tomarse un mes dos meses tres meses trabajando porque el trabajo sin trabajar perdón para buscar un trabajo que de verdad me guste pues valorelo y hágalo porque estoy seguro nosotros estamos seguros de que eso tiene su recompensa si en algún momento sentimos que les va a empezar a fluir la cosa bueno digamos que ya después de todo esto salió la oportunidad mientras estaba trabajando con esta empresa de trabajar por una empresa de interiorismo entonces como que se dio la oportunidad iba muy afín también como con lo que yo expreso a la hora de diseñar pues porque era también enfocada al diseño pero también tenía la oportunidad como de como es diseño interior también pues de obra civil pero pues obra civil enfocada obviamente al diseño interior a los acabados entonces al tema de acabados aperturas de puntos eléctricos bueno había un montón de cosas que eran muy afín a mí y la misma empresa pues siento que a nivel de lo que yo quiero expresar dentro de mi arquitectura iba acorde ¿no? se da la oportunidad actualmente sigo trabajando ahí entonces he tenido la oportunidad de escalar también entonces como que era algo a lo que yo no pensaba estar en qué sentido si es si es acorde al diseño ¿no? pero yo me imaginaba más como quizá un trabajo muy parecido al de Alex que era un tema más de diseño arquitectónico el tema de construcción y esto pero digamos que se dio por el tema interior entonces actualmente yo me siento muy feliz en serio me siento ubicado me siento que donde estoy es donde debería estar que donde en el momento indicado y en el presente pues no me cambiaría por nadie por más que a veces el factor económico influye un poco pero estoy feliz haciendo lo que hago lo amo y realmente las cosas me han venido fluyendo como tal entonces eso también como que quería compartirles una vean que en mi caso no sabía realmente que era lo que quería como que sí como que no sí sabía que quería algo de diseño pero tampoco sabía qué tipo de diseño quería como hacia qué quería enfocarme como tal entonces esa es una y dos como que sí a veces como que las cosas se pongan difíciles nos desesperamos mucho pero hay que tener mucha paciencia y mucha fortaleza mental porque estoy seguro que a muchos les puede estar pasando este tipo de cosas estoy segurísimo 100% seguro que no les está saliendo un trabajo o no están llevan esperando mucho tiempo o en la empresa en la que están no se sienten contentos entonces muchas de estas cosas hay que saberlas esperar y hay que saber aprovechar el momento y la oportunidad porque muchas veces se les puede presentar la oportunidad pero si no las vamos aprovechar en ese momento pues se nos van a escapar y realmente no vamos a seguir fluyendo con con la energía que es entonces nada esa es como mi enseñanza será como como mi historia actualmente la parte laboral y nada quería dejarles como esa reflexión también que no se rindan y no tengan mucha paciencia cuando les pase este tipo de cosas porque sé que es desesperante sé que es frustrante pero en algún momento algo les saldrá y hay que tener esa fe y esa esa fuerza mental para sobrellevar ese tipo de cosas y como yo sé actualmente espero que muchas personas también lo lleguen a estar en diferentes espacios y a futuro entonces si quieres Alex comentanos que desde desde el otro punto de vista desde el punto quizá que funcionó pero también has tenido ciertas dificultades y has tenido muchos retos a pesar de que lo que encontraste era lo tuyo o no era es lo tuyo pero también has tenido varias varias dificultades dentro de ello no significa que todo sea un camino de rosas o sea por mi lado yo digamos que el último año de universidad me di cuenta realmente de que era lo que yo quería hacer yo sabía que mi camino y mi propósito era 100% diseño arquitectónico y construcción digamos en cuanto a vivienda digamos el tema del interiorismo me interesa lo manejo pero no es mi fuerte o sea digamos que yo dentro de mi trabajo como tal o sea propongo diseño muebles pero no llego al nivel de decoración de combinaciones de pronto no es como mi fuerte yo tengo muy claro que mi mi fortalezas y mis capacidades están en otro lado entonces yo tenía eso súper súper claro entonces yo tenía eso súper presente y entonces digamos que mis enseñanzas van a ir hacia otro lado por otro punto de vista entonces digamos si tú eres una persona que tiene una claridad muy muy grande de qué es lo que en lo que quieres trabajar pues mi historia digamos podría servirte como para tener unas luces de pronto cómo lograrlo entonces yo teniendo esa claridad también antes de salir de la universidad armé un portafolio en este pues obviamente en el caso de diseño la hoja de vida prácticamente resulta ser el portafolio armé un portafolio 100% enfocado a las empresas o digamos el trabajo que yo estaba buscando que era puro diseño arquitectónico entonces pues digamos que mostraba todas mis capacidades dentro de ese mundo para enfocarme en que la búsqueda de las empresas y de las opciones de trabajo pues era justamente para eso entonces yo digamos que un cargo de residente pues yo no tenía de obra por ejemplo yo no tenía el perfil ni la hoja de vida ni el portafolio hecho para eso entonces yo ni siquiera aplicaba entonces yo tenía mucha claridad en eso por ejemplo tuve la oportunidad de hacer un proceso social en una empresa de interiorismo que por X o Y motivo yo siempre he dicho que eso es también tema del destino y eso no entré ahí y a los días me llamaron de la empresa en la que estoy trabajando ahora que se dedica justamente a diseño arquitectónico y construcción y pues digamos lo que a mí me gusta entonces digamos que pues mi primer consejo es que tú organizes tu hoja de vida tu portafolio sea cual sea el nicho de trabajo o tu profesión enfoca tu proceso de selección a lo que tú quieres hacer entonces si lo tienes claro pues monta tu hoja de vida pensando en esta empresa de marketing que te llama la atención ¿sí? por ejemplo todo ese tipo de cosas entonces pues nada yo entro como a esta a esta oficina de arquitectura y construcción y pues entro como arquitecto diseñador que es realmente el cargo que yo estaba buscando ¿no? entonces pues pues ahí ya es como una primera realización una primera como tranquilidad seguridad pero pues ahí empiezan como toda esa montaña rusa como de de situaciones de emociones de contrastes que pues obviamente no es tan fácil como uno cree y es lo que yo les comentaba cuando yo entré allá a trabajar y pues primer día armar un cuadro de puertas y ventanas de una casa me imagino algo que en la universidad ni por las curvas aún no lo mencionan tipos de vidrios tipos de ventanas tipos de marcos tipos de perfilería tipos de cámaras de aire tipos de nada ni idea ni idea pues ahí empieza el choque de decir como bueno la vida real es otra cosa totalmente diferente no tengo ni idea de lo que está pasando aquí silencio me imagino y entonces ahí es donde uno entra en el otro punto que ya me dejaron a Sebastián y es no tener miedo a preguntar yo digamos que en ese caso sí nunca he tenido como esa banalidad de decir que yo me la sé toda sino que yo pregunto mucho pregunto bobadas a todo el mundo sea el maestro de construcción el obrero mi jefe compañeros a todo el mundo porque pues eso yo lo tengo que preguntar una sola vez y ya se me queda ya eso no no tengo que volverlo a repetir porque pues no tengo como esa mentalidad de decir como que bueno yo salí de la universidad yo soy arquitecto yo ya me la sé eso no pasa y a medida que uno va trabajando más y más con los años es cuando uno más dice como definitivamente no sé nada sigo sin saber ni mierda entonces bueno se empieza a hacer como el tampoco tampoco el tipo se está dando mucho palo la verdad pues uno empieza como hay muchas cosas hay muchas cosas dentro del campo que 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 se torna casi que especialidades entonces pues es que uno sabe como muchas generalidades y se defiende dentro de sus campos pero a la que uno se sale un poco de esos rangos pues es como que wow tengo que volver a estudiar y ahí es donde vuelve el primer tema que es el de la autonomía el de hacerse responsable de las cosas entonces bueno yo entré dentro de este mundo y empiezo a empapar empiezo a aprender empiezo a trabajar a meterme en todas las áreas del diseño y digamos que me ha ido me ha ido muy bien y digamos que lo mido cuando uno ya encuentra está seguro de su propósito y demás pues tiene las posibilidades de escalar y eso naturalmente se va dando y naturalmente siento que uno va trayendo esas cosas y uno tiene esa mentalidad y entonces pues hasta la fecha llevo ya pasados dos años trabajando para esa empresa y digamos que podría decir que he cumplido un poco mi realización personal de decir como wow quiero diseñar y construir una casa quiero ver construidos mis diseños quiero proponer cosas quiero entender nuevos métodos entonces dentro de tus propósitos tus objetivos tus cosas están muy claras desde un inicio pues tú vas direccionándote para allá y tratar de no desviarte del camino porque pues obviamente hay momentos en los que uno tiene ganas de salir del camino yo te quería preguntarle a ti digamos cuál crees que ha sido como como si como como no excepción pero si de pronto los mayores retos que has llegado a tener dentro de lo que llevas hasta el momento es decir las mayores dificultades donde tú digas como uff no sé siento que estoy dando más de mi cuenta no 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 sé si me entiendes como que yo creo que son tus mayores retos dentro de lo que has vivido actualmente en la parte laboral porque pues lo que decía como que no siempre todo va de una manera perfecta o esto porque muchas personas pueden creerlo así porque por más que lo hayas encontrado tu camino fácil pues no fácil sino rápido rápido por decir más que fácil rápido entonces como que también no todo es tan lindo y tan eso entonces me gustaría como que nos dijeras como cuáles han sido tus mayores retos dentro de dentro de lo que has vivido hasta el momento en la parte laboral yo los tengo muy claros y es que a mí siempre me costó mucho o aún me cuesta a pesar de que tengo como carácter de de liderazgo como que sé que lo tengo sé que es una habilidad que poseo sigue siendo muy difícil manejar equipos delegar responsabilidades y y hacerse responsable por cosas que uno no está trabajando entonces eso como se ve representado por ejemplo en mi trabajo entonces que yo le que un constructor ejecute un diseño entonces que no que el contratista me quedó mal porque puso mal esto pintó mal lo otro entonces uno es el que tiene que poner la cara con el cliente que dependan mucho de ese tipo de cosas como en ti no 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 por eso o dependas mucho de los demás o aprender a entender que las responsabilidades en la obra no son mías sino de como lo ejecute otras personas los constructores que el precio del material que un montón de variables externas en las que yo no tengo ningún tipo de control entonces aprender a entender que yo no tengo control sobre eso pues ha sido un proceso complicado porque yo soy una persona que me gusta tener todo muy organizado muy claro entonces aprender a aceptar que yo no tengo control sobre eso pues fue difícil y pues digamos que ahorita ya lo sobrellevo mejor y uno y pues la frase más clave es decir como bueno tengo un problema ¿puedo hacer algo para arreglarlo? sí entonces hazlo tengo un problema ¿puedo hacer algo para arreglarlo? no entonces ¿de qué te preocupas? porque no puedes hacer nada entonces esa mentalidad me ha solucionado y me ha quitado muchos problemas digamos mentales por llamarlos de alguna manera como de ansiedad o estrés cosas así porque pues si no tengo cómo arreglarlo pues solo se va a arreglar en algún punto o de alguna manera vamos a llegar a alguna conclusión entonces esa es una y la otra es también como el tema de hacerse responsable de un equipo digamos que eso también es una es un tema complejo no como un equipo externo como podrían ser los obreros sino un equipo de trabajo que está a tu cargo entonces pues no es lo mismo que hacer un trabajo en la universidad que uno está trabajando con sus compañeros y tal y cual sino que pues tiene un componente de responsabilidad de jerarquías que aunque a mí eso no me agrade pues hay que hay que asumir y hay que entenderlas entonces bueno son sobre todo esas dos cosas de resto pues momentos en los que uno tiene que aprender detalles conceptos precios lo que sea pues uno puede salir adelante pero choques de realidad como estos pues son de estas dos cosas es otra cosa digamos que a mí a veces en lo personal me pasa no sé si tú también compartes eso que es el tema a veces como del ego porque cuando uno tiene mucho ego a veces se vuelve muy caprichoso y del capricho pasa como a a embarrarlo mucho entonces a mí actualmente a veces me pasa como el tema del ego que a veces uno cree que es bueno en muchas cosas sí pero por ese mismo ego al creerse que es bueno en tantas empieza a fallar en otras cosas entonces como que siento que el ego sobre todo cuando diseñamos en nuestro caso es importante porque hay que creérselas sí pero también es un factor que hay que saber llevar porque porque puede ser perjudicial que a veces puedes creer que todo está genial y te puedes tomar las cosas personales de que a otra persona le le gustó y siempre hemos hablado del tema de la subjetividad entonces digamos que a mí en lo personal si es más a veces como el ego saberlo llevar que ni lo tenga muy arriba pero tampoco muy abajo tenerlo estable pero el ego es un tema que creo que hay que manejar que hay que saberlo manejar igual con tus compañeros con todos porque pues a veces tiende a ser muy complicado entonces pues pues nada gente creo que esto es un poco como el episodio el día de hoy que es un poco más personal además también va a ser un poco más largo como se pueden dar cuenta pero pues de aquí pueden salir como muchos muchos temas interesantes que vamos a ir debatiendo como a mayor profundidad puntualmente como pudiera ser como liderar un equipo como aprender a manejar el fracaso de pronto como lo profesional muchas cosas que podemos ir conversando más a detalle entonces pues nada espero que les sirva espero que puedan extraer algo de información valiosa de nuestras experiencias de lo que hablamos si quieren comentar experiencias que hayan tenido o problemas que tengan en algún momento y nosotros podamos como ayudar o algo no duden tampoco y nada la idea es como llevarse también estas experiencias a ustedes esto es en el caso nuestro pero que ustedes también puedan aprender de cada una de estas cosas porque pues siempre es bueno entonces pues nada un saludo para todos y nos vemos en el próximo episodio